¡No! Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide Y yo suénalo Va a caer, aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo ese booty, pégalo No me mates la vibra Hasta origos a ti Vete el exasón, mami, como dice ti Ya tú sabes que no son Me resuelto a ver montón Bendiga el reggaetón, hombre Está abajo, así soy yo Junkie pastas, me fui rojo Bajo fuerte como Ron Falda con mis pantalón bailando Reggaetón No se lo va a negar Y si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Hasta abajo, así es Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo Y comienza con el de aquí, para allá, de allá, para acá De aquí, de allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ella le da cintura Ella le da cintura Ella le da cintura Ella le da cintura